Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mónica Franco, nutrióloga de Levasi y el día de hoy los saludo desde el Hospital de Naturismo de la Sierra de Oaxaca. Ya nos agarró la lluvia, pero vean qué paisaje tan bonito tenemos. Esto es lo que le debemos de dar a nuestro cuerpo, paz, tranquilidad, salud, naturalidad. Como lo es Levasi, Levasi es un alimento 100% natural de origen suizo que te va a dar todo ese poder. Es importante que tú a tu cuerpo le des todos los nutrientes, todo lo que necesita, porque hoy en día estamos recargados de toxinas, de negatividad, de sustancias químicas que están afectando a nuestro cuerpo. Cada vez escuchamos más personas que presentan cáncer. Ahora mucha gente me dice, bueno, ¿cuál es el origen del cáncer? El 80% del cáncer es a consecuencia de la mala alimentación, de la situación en la que le estamos dando a nuestro cuerpo. Vivimos con demasiado estrés, el estrés es un asesino silencioso que está atacando a nuestro cuerpo. Es importante que tú tengas una variedad en tus alimentos y que trates de comer lo más natural posible. Es importante que en tu plato siempre, siempre haya algo de color verde, haya algo colorido, porque esto va a hacer que tu cuerpo exprese al 100% la naturalidad. Todo nuestro cuerpo somos nutrientes, somos tejidos, somos órganos que trabajan a fin de cuentas por la naturaleza. Ahora, levasi proviene de esto. Muchas veces decimos, bueno, ¿de dónde viene? Hay un sinfín de productos que nos están hoy atacando en nuestra industria, en nuestra alimentación, las cuales son sustancias, aditivos, colorantes, pero también tenemos suplementos y complementos que nos prometen muchísimas cosas. Y todo esto que nos prometen está ocasionando que nuestro cuerpo se intoxique. Hay muchas veces que queremos bajar de peso y lo queremos hacer de forma química, de forma que te intoxica tu organismo y esto no es lo correcto. Mucha gente se va por la salida rápida de bajar 5 o 10 kilos de un jalón con algún alimento, con algún complemento y esto nos está afectando muchísimo nuestra salud. Este video es para que hagas conciencia de que cada producto que a ti te ofrezcan debe de ser revisado a conciencia, tabla nutrimental. Hay substancias químicas que no las traducen o no las ponen solamente con las iniciales para que no te des cuento. Por ejemplo, el glutamato monosódico lo encontramos como GMS. Es un compuesto que hace adicción hacia los alimentos, adicción hacia los productos y que está ocasionando un número importante de toxinas y de tipos de cáncer. También, por ejemplo, ya no utilizamos el azúcar, pero nos estamos yendo por el lado de los edulcorantes o aditivos y estos están ocasionando también una alteración de tu flora intestinal. Se ha visto que los edulcorantes ocasionan un cambio de tu microbiota intestinal, que es la flora, y esto está ocasionando que el cuerpo no dirigiera bien los alimentos y que también haya tumoraciones. Tú trata de elegir siempre, siempre lo más natural. Checa las etiquetas, checa que sea un alimento, que no sea un suplemento, que no sea un complemento, como es el caso de Lebasi. Qué mejor opción de Lebasi para que te dé toda esta calidad de nutrientes y de esta calidad en alimentación. Fue para mí un placer estar el día de hoy contigo, junto con la naturaleza, junto con todo este poder y esta buena energía. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que yo soy Mónica Franco y te quiero ver saludable con Lebasi. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!